Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste mujer, por primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo en sueños te amaré. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo en sueños te amaré. Y me fui sin saber lo de tu vida, pero poco a poco la distancia fue más grande entre los dos. Tú cumplías aquel día veinte años y ocultabas en tu alma mi promesa de volver. Pero recuerdas que yo te amé y que en mis brazos fuiste mujer, la primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, mi pensamiento es pañillo aunque no viva contigo. En sueños te amaré. Ahora, en sueños te amaré. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel Y aunque nadie va contigo, en sueños te amaré En sueños, en sueños Te amaré Te amaré